Aprenda a comportarse en un aeropuerto. Ahora que hemos estado dando cuenta por los aeropuertos, hemos aprendido muchas cosas que ignorábamos. Por ejemplo, ya para comenzar, estar borracho está prohibido. Bueno, sí, pero no solo en el aeropuerto. Aparte, es un peligro. Un borracho se sube a cualquier avión, puede hacer cualquier desastre. Puede empujar a alguien, o mismo se le puede meter en la cabina al piloto. Bueno, al piloto. Ah, al piloto. ¿Y por qué venden alcohol entonces en el free shop? Que esos whisky, que tienen vodka. Para después, para después, para cuando llegue a su casa. Bueno, pero yo que me lo puedo tomar ahí, el vodka ruso ese que venden. Claro, es muy bueno el vodka ruso. ¿Y vio que le venden todas esas marcas buenas? Sí, sí. ¿Cuál es la mejor marca de vodka ruso? ¿Y el de, cómo se llama, Herschel Losset? Sí, Herschel Losset. Pablo Herschel Losset. Andy Kurnesov. Andy Kurnesov. Ah, sí, sí. Que tiene el muñeco, ahí tiene un dibujo en la botella. Ajá. Bueno. Smirnov. Ese. Smirnov. Smirnov. Bueno, el caso está prohibido, estar borracho. Sí. Incluso, ¿sabe a los que manejan los aviones? No, bueno, ellos no pueden tomar nada. Piloto. Piloto. También. Por supuesto. Tienen prohibido estar cero, tolerancia cero. Porque uno supone que el piloto está tranquilo, bueno, con tantas horas que está manejando, el tipo un trago no le va a hacer nada. No. Está prohibido. Sí, por supuesto. Y acá cuentan una anécdota, que no sé si contarla, de Gerard Depardieu, que se emborrachó, y disculpen ustedes, empezó a orinar en un pasillo. Bueno. Bueno, la peor de las actitudes, me parece que la combinación es la peor, borracho y orinar. Sí. Sí. Y sobre todo si no estuviera borracho, por ahí tiene otro decoro. Pero veo como es solo borracho. Sí, bueno, sí. Bueno, no importa. Continúo. Es difícil decirle a Gerard Depardieu que se tiene que... Que se abstenga. Sí, es difícil. Multas y hasta detenciones por fumar. Sí. Sí, sí. Eso está prohibidísimo. Fumar en el aeropuerto no solo está prohibido, sino penalizado. Si se hace de forma aislada, la multa es de 30 euros. Pero si usted insiste en fumar, la acumulación de infracciones van desde 600 euros hasta 10.000. Sí, sí. Lo agarra... ¿Cuántos puchos? Si lo agarra cruzado al vigilante le mete 10.000 euros. ¿Pero cuántos puchos hablamos? Porque... Acá son tres puchos nada más. Sí. Apaga el pucho. 30, 600 y 10.000. Pero la escala tiene que tener una lógica. ¿Cómo va a saltar? No, pero tiene una lógica. Pero sí, pero... Primer cigarrillo, 30 euros. Sí, está bien. Sí, pues ya le dijeron. El segundo ya es una... Bueno, pero soy... Y tercero ya usted que me está tomando por estupe. Claro, hace 10 minutos vine y le hice apagar el cigarrillo. Ahora págame 10.000 euros, señor. Tiene otro prendido. No tengo 10.000 euros, señor. Qué sé yo. Y entonces lo tendremos que detener. O, ¿sabe qué? Lo pueden obligar a dejar el vuelo. Bueno, yo tengo que viajar igual. Es el Césor, le dicen. O en el caso que está en el aeropuerto, no. No, porque ya está en el aeropuerto. O no lo dejan que suba. Eso quise decir. Ahora, ¿y el cigarrillo electrónico? O eso... Creo que... No sé. Creo que tampoco. Creo que no se permite, aunque posiblemente no lo metan preso. No lo sé, pero creo que no... Pero algo le hacen. Y sí, porque no está legislado. No está de un vacío legal ahí. Es como un chupete que larga humo. ¿Qué es eso? No se sabe qué es. No sé, señor. No sé, señor. Es precisamente... Justamente es eso. Es una especie de alminículo... Sí. ...que mediante una batería de voltaje hace que se caliente una resistencia con la cual se evapora. Es muy peligroso, discúlpeme. A mí me suena todo lo que describió. Es todo muy, muy eléctrico. Sí, sí. Si uno se fulmina. No, no. Una persona se fulmina. Y sí, porque el contacto con la saliva. Ah, un niño. Imagínese, un niño le agarra el cigarrillo y aprieta el botón que no es y chao. No, bueno, pero... No, señor. Bueno, pero tengo un entendido que no, que en el vuelo no lo puede poner porque no explotan los... O hay que sacarle la pila, desarmarlo. Otra cosa. Sí. Cuidado con los imanes de recuerdo. ¿Por qué? Ah, yo me compro imanes en todos los lugares donde... Sí, es cierto. Bueno, hace muy mal porque los imanes son considerados mercancías peligrosas que no siempre se pueden transportar en un avión. Así que no es de extrañar que usted lo obligue a dejarlos en tierra, a los imanes. Usted se va y... Sí. Discúlpeme. Sí. Y los imanes quedan ahí en tierra. ¿Y dónde los ponen? Los tiras, se los agarran para ellos. Y le van a poner una heladera en el aeropuerto. Y descontaminante eso. Lleva otra cosa, lleve otra cosa. Cuidado también, atención. Cuidado con las pistolas de juguete. Bueno, claro. Nada más. Pero ¿quién anda con pistolas de juguete? Bueno, pero eso se ve en el escáner, ¿eh? Pasa la valija y se ve una pistola, parece real y no es. Pero para el aduanero, lo que parece real, es real. Sí, sí, sí. Si yo veo una pistola, es una pistola. Bueno, pero cualquier cosa pasada por el escáner... Pero si la mira bien... Claro, y bueno, pero lamentablemente... Son dos turrones. ...se la tengo que dejar en tierra. Son dos turrones que están superpuestos. El imán y la pistola, no, no pueden... Dice, las pistolas de juguete son uno de los objetos cuyo transporte en el equipaje de mano... Sí. ...está prohibido. Claro. Pero puede llevar adentro de la valija. A menos más porque tengo una ametralladora en la valija. Pero no, pero tiene que ser de juguete. No, de verdad. Sí. Y tampoco se pueden llevar destornilladores, bate de béisbol... No. ¿Y cómo viajan los equipos de béisbol? Bueno, no sé si. Acuerdo que los bates de béisbol los despachan, que vayan a bajar a la vía. Y las señoras mayores que usan bastón, ¿qué hacen? Eso no es un bate de béisbol. Un bastón es un bastón. Sí. Pero usted dijo un bate. Un bate es un bate y una pistola es una pistola. Sí, señor. Pero la señora... ¿Cómo va a jugar la señora al béisbol con ese bastón? La señora que prescinde... Pierde todos los partidos. Señor, la señora que prescinde de toda pistola... Sí. ...tiene todo el derecho del mundo a viajar con un bastón. Y ahí usted dijo que el bastón está prohibido también tanto como... Está prohibido, efectivamente. Bueno. Foto. ¿Cómo va? No se pueden sacar fotos. En el avión. En el avión no se puede sacar fotos. Si sacan todo el tiempo. No, del aeropuerto tampoco, porque... No, claro. Usted a lo mejor es un... Espía. Es una espía. Claro. No se me había ocurrido. Está viendo todo el movimiento de los aviones. Y saca todo ahí... Y dice, ahora sale un avión. Tiene ya catalogado, mañana viene y toma el aeropuerto. Pero si no... ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, no sé, pero no lo va a hacer con fotos del aeropuerto. Ahora todo el mundo se saca fotos en el aeropuerto. No, nadie se saca fotos. Es la despedida únicamente. La despedida, sí. No te deja. En ningún lado. Si te saltas la norma... Sí. No sé qué querrá decir. ¿Cuánto se va a sacar la foto? Claro. Lo recomendable es aceptar la reprimenda y borrar la foto. Sí, sí. Viene el tipo y dice, señor, usted no se puede sacar esa foto. Usted tranquilamente la borra. Y dice, ya la borra. Sí, sí. Ya la borra. Bueno, pero sí, pero ojo. No, sí nos acuerdan. Ojo que los genios de la tecnología, usted borra la foto y va a un canasto de fotos borradas. A Rusia, poné. No sé si a Rusia. En Rusia tienen fotos de todos los aeropuertos. ¿Por qué tienen fotos de todos los aeropuertos? Porque sí. Bueno, no sé. Nunca oyó hablar de la Guerra Fría. Sí, pero no terminó la Guerra Fría, además. Sí, no importa. Tienen que tener, desde luego, todos los documentos en regla, etcétera, etcétera. Transportar tabaco y alcohol. Sí. No puede transportar todo el que quiera. Pero es de los que venden en el frío. Es de los que venden el cigarrillo. Acá la aduana española solo permite introducir en el país 200 cigarrillos, o 100 cigarritos, o 50 cigarros, o 250 gramos de tabaco. Va a seguir así con todas las... O una pipa. Sí, claro. Bueno, entonces sí se corresponde a lo que estamos hablando, porque en el frío venden los 10 atados de cigarrillos comunes. Claro. Que se vendría a ser 200 cigarrillos. Claro. 20 por 10, 200. Nosotros protegemos la industria de los cigarrillos españoles. Bueno, está bien, señor. Así que... Claro, claro. Eso le estoy diciendo algo. Si llega a traer tres valijas llenas de cigarrillos, no vendemos... Claro. ¿Y qué me dice del Wix? Lo que pasa con Carmen, por ejemplo. Bueno, está bien. El novio de la ópera Carmen. Sí. Están todos fabricando cigarrillos en territorio español. Bueno, está bien, pero... Diga que la ópera es francesa, así que... Claro. ...se está poniendo en un lío nosotros. Bueno, no, pero no es un lío. Así que, lamentablemente, no lo voy a poder venir a subir al avión. ¿Cómo van dos valijas de cigarrillos? Es para regalar. No lleva ni ropa. Sí, para regalar. Usted dice que es para regalar y después los vende. Bueno... ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué? Yo mañana me levanto y veo toda la fábrica de cigarrillos de España... Sí. ...cirrada, fundida. Sí. Bueno, pero no será por mí, señor. Sí, seguro que por usted. No, no, no es por mí. ¿Por quién va a ser? ¿Por mí? No, bueno, no, no lo sé, la circunstancia. Y además, ¿y qué me dice del whisky? El whisky tampoco se puede. ¿Nada se puede? No, no. La norma permite introducir 16 litros de cerveza. Sí. O 4 de vino. Ahí empieza con... Claro. O 2 litros de bebidas con un grado inferior al 22%. Sí. Y 1 litro de bebidas cuyo grado supere el 80%. Bueno, un solo litro de whisky le podemos aceptar. O sea, por cada 22 cervezas, o 16 cervezas, nada más que un litro de whisky. ¿Usted elige? No, bueno, pero escúchame... 40... No, no, venga, señor. Yo vengo de Escocia, traigo regalos de Escocia, ¿qué va a ser? Bueno, una botella de whisky listo. Un litro de whisky, ya está. Ya está. Somos muchos primos, son un montón de... Bueno, elija uno. No. Ya sé, ya sé cuál elegir igual. Bueno, punteros láser. Mala idea, mala idea, es una ley que rige tanto en el interior como en el exterior del aeropuerto. Sí, porque el puntero láser puede, de repente, uno está sentado en la confitería del aeropuerto y con un puntero láser puede... Bajar un avión. No, no, claro, al piloto le apunta a los ojos, lo encandila y queda ciego. No, no queda ciego por eso. Una tarde acá, estábamos en el aeropuerto, ¿no? Sí, sí. Pum, se cae un avión. Sí. Vamos a ver qué pasa, el piloto ciego. Vale. A ver qué va a hacer. No, qué va a hacer, no. O sea, qué pasa. No, no. Al rato, pum, otra vez. Otro avión que se cae, digamos, qué sé yo, el piloto que venía así. Qué mal día para hacer el aeropuerto. Haciendo señas. Sí. Pero hay otro avión. Basta. Tres, cuatro, cinco aviones. Cinco aviones. Así que por ahí viene uno que trabaja mucho acá y va a la confitería y lo agarra un pibe, que estaba, por hacer una gracia, con el puntero láser bajando aviones. Ah, bueno. ¿Le llamó a vos te parece? No, bueno. Tiene que ir preso, por lo menos. No, eso es una barbaridad. ¿Y qué le acabo de decir? Bueno, sí, pero me parece... Entonces no puede traer... Pero también tuvieron que esperar a que caigan cinco aviones para encontrarlo. Es exagerado igual. Qué lento el procedimiento. No se caen por un puntero láser, si no se habrán caído por otra cosa, no sé. Después, comida de recuerdo. Sí. ¿Qué significa eso? No, claro. Y usted va a un lugar. Viene a la Argentina, se lleva una tira de asado, no la puede pasar. Pero se la lleva para comérsela, ¿no? De recuerdo. Bueno. Que usted mira la tira de asado y dice, ah, qué bueno, tía, ¿qué pasé? Se la tiene colgada en el romper. El olor a podrido lo recuerda. No, pero usted puede llevar, por ejemplo, va a Alemania, chucrut. Va a... Por ejemplo. A Holanda. Yo tengo un tío... Leche con vainilla. No, la galletita de Dinamarca, que queda cerca. Yo tengo un tío que, lamentablemente, lo dejaron pasar con una culatela entera que traía de Italia. Y no, pero eso... ¿Y cómo lo dejaron salir de allá? ¿Lo dejaron salir? No, salir no importa. Sí, salir. Ah, salir de allá. No, el asunto es cuando entra. Cuando entra. Fíjense, la reglamentación de aduanas de España dice que no se puede introducir ningún alimento de origen animal. Claro. Por ejemplo, carnes, productos cárnicos, leche y productos lácteos. Jamón. En ningún lado, ni en el consumo personal, ni en el equipaje. Claro. No se puede. La excepción son las leches. Sí, dijo que leche no. No, pero las leches infantiles en polvo. Ah. Porque para ir a un bebé a bordo que necesita tomar leche urgente. Claro. ¿Esta leche está permitida? ¿Cuál? Esta. Sí. Bueno, entonces sí. Después puede ingresar un máximo de un kilo de cualquier cosa por persona. Así que ese es el máximo, un kilo. Bueno, pero un kilo no es nada, porque un kilo qué puede ser. Un paquete yerba. Yo soy un matero loco del mater. No, pero yerba no porque en España no la conocemos. Soy loco del mater. Para nosotros en España no es droga. Es que igual es droga. No, no, no. Lamentablemente va a ir preso 20 años. Pero si se vende droga. Mira, va a ser una gracia por tomarse un mater. Sí. ¿20 años? No, pero no me digas. Escúcheme, señor. Sí, el mate, instruyase un poco, es una infusión, señor. Sí, bueno, si te lo toman en su país, pero... Lávese la boca. Lávese la boca. Todas las cosas que hacen en su país. Sí, yo. Bueno, después, cuidado con viajar con medicamentos, ¿eh? No, ¿por qué? Y bueno, porque no puede. ¿Y si uno está enfermo, quién? Por ejemplo, para alguien que necesita una jeringuilla... Sí, en el caso de diabetes, por ejemplo. Ahí está, diabetes. Tiene que llevar una jeringuilla. Es algo natural. Claro. Pero muchas veces, meter la jeringuilla en la maleta de mano no es tan fácil. Claro, claro. ¿Y esta jeringuilla le dice el tipo? Porque esto tiene que ver con... Yo, en un argumento de una película, hay un asesino arriba del avión. Y utiliza... Es un hombre científico y tiene una jeringa y le va aplicando veneno a todo el mundo. Claro. Claro, porque... Cuando llega, ya... Todo fina. No, porque mire, si ustedes están durmiendo, veo que hay una hora en el avión, en el viaje largo... Sí, apagá la luz, están todos. Y ahí es donde aprovechan los científicos para, con una jeringuilla, inyectarlos a todo. Al otro día se levantan, son todos finados. No, no se levantan, porque ya se levantan más. Están todos muertos. Sí, se levantan más. Bueno, pero eso es un... Bueno, los medicamentos líquidos están exentos de las restricciones que afectan a no sé qué. O sea, el medicamento, si es líquido, usted puede llevar lo que quiera. Todo un bidón puede llevar. Todo un bidón. Si es sólido, no. Pero tiene que llevar la receta. Usted con su pato no es la receta del doctor Caragencián. Sí. Y chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, tiene que ser una receta de sí médica con el sello y el número de matrícula. Claro, claro, que lo autoriza a llevar ese medicamento. Bueno, cuidado, no corras en un aeropuerto. No, porque es tomado como situación peligrosa. Sí, señor, no hay ninguna norma que prohíba correr, pero te miran con recelo a los que corren. Y entonces, ¿qué hacen? Te empiezan a correr. Claro, claro. Y vos vas más ligero y ahí ya se descontroló todo. Pero si usted está por perder el avión, tiene que caminar rápido. Camine rápido, así como Pancho y Baño. Sí, sí, en marcha. Pero lo están llamando por los altoparlantes. Le dicen, por favor, pasajero Marcelo Rodríguez, presentes en Puerta de Embargo. Bueno, no vaya. 180. Y usted está en la 4. Un minuto más pueden esperar. Bueno. No, se va. Se cierra el vuelo, señor. El baño. Sí. Te pueden revisar en el baño, porque a un compañero nuestro estaba en el baño. Sí. Y resulta que él fue al baño para cambiarse. Qué chiquito el baño igual para cambiarse. Igual en el avión. No hay donde... Él quería cambiarse, entonces... No, en el aeropuerto estaba. Sí, sí, en el aeropuerto, no en el avión. Ah, bueno, bueno, bueno. Este muchacho estaba en el aeropuerto, empezó a cambiar, sacó toda la ropa y justo en ese momento vino una inspección de las autoridades. Uy, justo. ¿Qué llevo ahí? ¿Qué llevo acá? El tipo estaba desnudo. No llevo nada, estoy desnudo. Me saqué la ropa vieja, la ropa sucia, digamos. Claro. Conozco unos harapos que traía ahí. Y ahora me voy a poner la ropa nueva. Estuvo dos años preso. No, no puede ser, señor. Sí, sí, sí. Muchas veces esto lo hacen, tengo entendido, las celebrities, actores famosos. Sí. Pues se cambian porque los está esperando el periodismo. Claro. Y ellos vienen y hechos unos crotos. Claro, vienen y jogging, así se cambian para salida a la ropa. Mismo cuando hay los congresos de la lengua, que viene el rey, el príncipe, todo, también se cambian. Cuando ya faltan 10, 15 minutos en el avión. Claro. En el avión, porque veo que salen del avión, sale una pinta. Sí, con la capa. Creo que también se ponen un poco más de... Se ponen un poco de desodorante. Se pasan una toalla. No transpiran los reyes, no transpiran, señor. Se ponen una toalla mojada aquí y allá. Sí. Y después sale y saluda. Ah, por eso saluda. Y vienen de 15 horas de estar ahí en el avión. Sí, eso. Todo eso. Estoy hablando de los reyes, los presidentes. Sí, sí. Me empollardiné. No, bueno, no, señor. Bueno, es cierto que estuvo en el Congreso de la Lengua. Realmente también. Sí, me acuerdo. Sí, sí. No van a salir hechos unos crotos. No. Bueno, no tengo más nada que decir. Bueno, la verdad. Prácticamente es muy difícil. Un poco pobre. El informe... No, para mí fue un poco pobre. No, para mí fue un poco pobre, señor. ¿Por qué? Casi nadie puede salir indemne de un aeropuerto. ¿Cómo uno se sube al avión? Es casi imposible llegar a un avión. Prácticamente el 90% de las personas son retenidas por un motivo u otro. Sí. Lo que me queda claro es el tema del cigarrillo. Primer cigarrillo, 30 euros. ¿30? Segundo, 500. 600. 600, 300, 10 mil. 10 mil. Es un salto. Usted recuerde porque es la regla de España. Bueno, sí. 30, 600, 10 mil. Y recuerde eso y ya se acuerda de todo. Bueno, sí, me parece una cosa, la verdad, exponencial prácticamente. Bueno, me dicen que tenemos que hacer una pausa porque viene el sordo, el maestro. Que ha venido en avión. Sí, y quiere tener todos los instrumentos dispuestos, todo bien, como le gusta a él, así que por favor. ¿Se puede traer instrumentos en el avión? ¿Tocando arriba? Creo que hay una ley que protege a los músicos que pueden, si el instrumento es transportable, llevarlo arriba. ¿Y puede tocar? No sé eso. Fíjese, usted lleva el acordeón, lo lleva ahí como si fuera un equipaje en mano. Y por ahí a la noche, tarde, a la madrugada, qué sé. No, bueno. Por favor. No se puede dormir. Por favor, señor. Por favor. ¿Qué hora es? ¿Por qué no va a poder tocar? No, señor, toda la noche... Acabo de dormir el bebé, estuvo despierto 10 horas, el bebé, ahora se despertó de vuelta. Bueno. Ya llegamos pronto. Bueno. Gracias.